Y volvemos a hablar del frío, que es muy presente en esta época del año y lógicamente comienzan las enfermedades vinculadas con las vías respiratorias. Nos informan las estadísticas que han aumentado un 40% al igual que las consultas. Vamos a conocer más de esta realidad de parte de la directora del hospital pediátrico. Sí, por supuesto que es una temporada bastante fuerte, ¿no es cierto?, en todo lo que tiene que ver con la patología respiratoria. Más considerando que con dos años que se había reducido bastante el número con el tema no solamente de la cuarentena, sino que no había casi circulación de los otros virus respiratorios. Este año ya comenzamos, ¿no es cierto?, con un trabajo intenso. En enero con el brote de COVID que hubo con los chicos, que ustedes recuerdan que tuvimos un porcentaje importante de casos y que alrededor del 15% de la internación que teníamos en el hospital era por COVID y demás. Bueno, en marzo tuvimos el brote, ¿no es cierto?, de influenza, o sea que también significó mayor número de consultas, internación de pacientes que con alguna enfermedad de base y que entonces les motivaba una complicación la gripe. Y bueno, ya ahora en mayo, ya con los cambios de temperatura y demás, ya comenzaron a aparecer todos los virus respiratorios que habitualmente ocurrían en esta época del año, pero que 2020 y 2021 habían bajado. Así es que en este momento nosotros estamos con una demanda, lo que llamamos demanda espontánea, o sea, el paciente que viene por una patología aguda ambulatoria que es entre el 30 y el 40% más cantidad de consultas que lo que teníamos antes de la pandemia, o sea, estamos hablando de 2018, 2019. Primero, porque ya les digo, están todos los virus respiratorios, lo que producen bronquiolitis, lo que producen laringitis, bronquitis, están apareciendo todos. Por otro lado, recuerden que los chicos chiquitos, o sea, los menores de tres años, prácticamente está haciendo realmente su primer invierno, entonces todo su sistema inmunológico no tiene como defensa porque nunca habían estado expuestos a estos virus. Entonces, lo que antes nos pasaba con los niños menores del año, ahora nos está pasando con los menores de tres años, entonces eso motiva que haya un aumento de la consulta.